Toda la alegría que ha desbordado Charles Leclerc tras ganar su gran premio de casa, un gran premio que se le estaba resistiendo desde hace bastante tiempo, un gran premio en el que en anteriores ocasiones ha tenido mala suerte y que se ha hecho justicia, diría yo, para Leclerc, porque si había una persona que se merecía ganar esta carrera era él. Toda esta emoción que ha desbordado, todo este sentimiento que le hemos visto, todo eso ha sido lo mejor de un gran premio que, por desgracia, en mi humilde opinión, no será vuestra, pero que a mí personalmente me ha vuelto a dar vergüenza de la Fórmula 1. Obviamente tengo en cuenta que el factor era Mónaco, que es un circuito que ya sabemos lo que te vas a encontrar cuando llegas aquí, pero más allá de eso, se me sigue acumulando, o por lo menos creo que también viene arrastrado el gran premio de Imola. La Fórmula 1 no está pasando por un buen momento ahora mismo. Quiero lanzar esta reflexión porque también han pasado cosas con las que, pues que si ya esperábamos que la carrera fuese aburrida, todavía otras cosas lo han acentuado más. ¿Y cuáles han sido? Bueno, aparte del incidente de la primera vuelta, que todo lo causa Magnussen, que es totalmente absurdo. Checo y Hulk en Versoen encuentran ahí, no pueden hacer absolutamente nada. Lo bueno que todos están bien. Pero es que cuando han sacado a la roja, todos los pilotos han entrado a pitlane, bueno, ya conocéis el procedimiento y pueden cambiar ruedas y demás. Cuando esto sucede, ya no están obligados a volver a parar. Y cuando pasa esto en un circuito como Mónaco, genera que no haya más paradas en boxes, o no haya paradas obligatorias en boxes, y ya el factor estratégico, todo se te va al garete. Y obviamente, quizás esto suene oportunista, que lo es, puede ser también, pero ya es un factor más que ha hecho que Mónaco ya, si ya de por sí carecía de interés, pues esto también lo ha acentuado, como digo, todavía más. Unido a que los coches, pues ya sabemos el reglamento que tienen, que hasta el 26 no van a cambiar, y veremos realmente cuánto afecta esto, los coches son demasiado largos, son demasiado anchos, y lo que no ayuda tampoco es que Pirelli traigan los neumáticos que nos digan que es la gama más blanda, que menos mal, porque si no ahora mismo yo creo que tendríamos a Russell con 250 vueltas de neumático, rodando por el Principado de Mónaco, con todo cerrado. Claro, ¿sabes? Entonces, cuando ya quitas todo este factor estratégico, y encima los neumáticos medios, que no los duros, los medios, te duran más de 60 o incluso 60 vueltas, o a saber vosotros, la de vueltas que le podrían haber seguido dando, pues todo esto suma para que el gran premio de por sí, que ya tiene pinta, y que ya sabemos que es aburrido, pues sea un aténdico tostón, y que sea totalmente infumable, y que menos mal, que ha ganado Leclerc, que por lo menos hay una persona muy alegre que no se ha dormido, porque lo demás ha sido catastrófico. Y a lo que voy con esto es que la Fórmula 1 no está pasando por un buen momento, por lo que ha pasado en Mónaco, por todos los condicionantes que se han dado, y encima con la retaila que venimos trayendo de decisiones, por ejemplo, con Fernando Alonso de la FIA, con otros pilotos que son totalmente sin sentido, que hay muchas varas de medir, no hay ningún tipo de consenso, y que esto no se olvide, por cierto. Y añadido a todo esto, pues creo que la Fórmula 1, sinceramente, no está pasando por un buen momento, y eso que Verstappen ya no está arrasando, que Verstappen ya no está tan cómodo como antes, aquí en Mónaco han sufrido, en circuitos urbanos el Red Bull suele ir un poco peor, cosa que antes, en el pasado, no ocurría. La carrera, pues es que ha sido un auténtico aburrimiento, ha sido un auténtico esperpento, y ya te digo, si nos quitan el factor estratégico, por casualidad o no, pues lo de la bandera roja que pueden cambiar neumáticos, esto lo podrían quitar. O sea, esto es tan sencillo como, vale, sí, puedes cambiar neumáticos cuando hay una bandera roja, pero estás obligado a parar otra vez. Porque es que si no, en este tipo de circunstancias, o en circuitos en los que el neumático no se degrade, que sea más difícil adelantar, ya no te hablo de Mónaco, ya no te hablo de Imo, ya no te hablo de otros circuitos, pues nos puede quitar mucho aliciente. Y esto la Fórmula 1 tiene que trabajar, pues al final te acabas dudando si el problema solamente son los coches, el problema es el reglamento, el problema es llevarlo a estos circuitos, qué problema es, pero está claro que Imo la fue aburrido, aquí ya lo sabíamos, pero también ha sido aburrido, y al final te quedas con que llevamos dos carreras que ni fu ni fa. Luego te puede venir el carrerón del siglo, pero el circuito tiene que acompañar, tienen que acompañar muchas circunstancias, y veremos si lo tenemos este año, que yo espero que sí. Dicho esto, Leclerc que ha ganado por fin su gran premio, la emoción que desbordaba ha sido muy bonito, ha sido con la imagen que te vas a quedar de este gran premio, porque por lo demás no te vas a acordar de nada. Y bueno, pues al final ha dominado todo el fin de semana, ya desde los libres se veía que tenía algo más, siempre lo ha tenido en este circuito, siempre ha ido muy bien, y listo en Q1, listo en Q2, arriesgando, pero lo suficiente, lo justo, y ya en Q2 es sacando el martillo para lograr esa pole que logró, y en la carrera pues ha mantenido la primera posición, ha sabido gestionar perfectamente, yendo muy lento, o sea, yendo muy lento, pero para gestionar ese neumático, porque sabían que no iban a tener que parar otra vez, y si tenía que parar otra vez, podría peligrar su posición, porque tenía que depender de si piastri lo hacía o no, y ha sabido, pues gestionando a su manera, muy listo, que también es complicado rodar despacio y concentrarte, eso es un punto que hay que tener muy en cuenta, no es tan sencillo, y menos en Mónaco, y lo ha hecho todo perfecto, ningún fallo, la verdad que poco más se puede decir de Leclerc, que me alegro de que haya ganado por fin aquí, se ha quitado una espina muy grande, se ha acordado de su madre, de su padre, de Antoine Hubert, de Jules Bianchi, se ha acordado de toda su familia, la verdad que para él, la noche va a ser larga, creo que le va a compensar bastante este aburrimiento de carrera, que además él mismo lo ha dicho, después que las últimas vueltas se le han hecho muy complicadas, a nivel mental, porque le venían a la cabeza muchas cosas, Ferrari pues vuelve a ganar este año, otra carrera que se le escapa a Red Bull, que aquí Red Bull no ha estado, Verstappen no ha estado, no ha estado cómodo Verstappen, ya lo hemos visto, en clasificación no logró cerrar vueltas, tocó muro también, y bueno, pues por ejemplo, yo no voy a decir, no sé si decirlo, que ojalá se cumpla, pero ¿por qué no? Oye, ¿y si hay mundial? Leclerc está a 38 puntos de Verstappen, si no recuerdo mal, no es una locura, el mundial de constructores, viendo cómo está McLaren ahora, y cómo pueda fallar Red Bull, y el subidón de Ferrari, también puede ver mundial de constructores, que no es el que nos gusta, pero pueda verlo, y el mundial de pilotos, pues oye, 38 puntos, que a nada que Red Bull no esté dominando todas carreras, y McLaren y Ferrari puedan quitarle puntos a Verstappen, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo? Desde luego, lo que pasó en la anterior temporada, a no ser que Red Bull traiga una mejora impresionante de monoplaza, ya no lo vamos a ver, cosa que se agradece, pero al menos, ya están en una distancia, que para haber pasado el primer tercio de la temporada, no es nada descabellado, sabiendo que una victoria son 25 puntos, por tanto, vamos a esperar, no nos vamos a ilusionar de que pueda haber lucha, pero tal y como está, en la línea que está McLaren, en la línea que está Ferrari, encrechendo los dos, y que Red Bull ya no tiene tanta superioridad, aunque sigue siendo el mejor coche, y va a haber circuitos, y va a haber fin de semana que van a dominar, más allá de esto, pues oye, por lo menos, ya no están tan lejos, y es algo que excita, que llama la atención bastante, así que muy bien Leclerc, enhorabuena, y ha sido una victoria que se ha merecido de principio a fin, luego tenemos a Piastri, que es un pilotazo, como la copa de un pino, le está convirtiendo a Norris de tú a tú, y Lando Norris es mucho, Lando Norris, que hace dos semanas ganó en Miami, hace dos semanas, hace una semana, prácticamente estuvo a punto de adelantar a Verstappen, todos sabemos del talento, la carisma que tiene Lando, lo bien que va el McLaren, lo bien que va Lando con ese McLaren, pero es que Piastri le está igualando, Piastri está compitiéndole de tú a tú, es un tío que parece que no, pero como engaña, y sobre todo que es muy agresivo pilotando, no ha cometido ningún error, a ver, tiene un palmarés que cuando llegó a Fórmula 1, llegó con la Fórmula 3 y Fórmula 2 en el brazo, en su primer año, en cada categoría, pues por lo tanto, esto solo lo ha conseguido Leclerc, y George Russell, ahora mismo que yo me acuerdo así de primeras, y está demostrando que Piastri está cada vez mejor, y bueno, hacer esta carrera, o esta vuelta en clasificación que hizo en Mónaco, en su segundo año de Fórmula 1, pues esto dice mucho, del gran piloto que es Piastri, y de la pedazo de alineación que tiene McLaren, que unido al proyecto y al coche que están construyendo, la verdad es que McLaren se ha convertido, de pasar de hace un año y medio o dos, a estar a un segundo y medio de la cabeza, a tener un proyecto de futuro, una estructura a nivel de pilotos, espectacular, y lo que digo, Piastri pues tiene un talento increíble, tiene un talento brutal, tiene una madurez y una actitud, que como también la tiene Norris, pero Piastri tiene una actitud, que parece que ya es todo un veterano, de cuando no consigue los resultados que quiere, siempre quiere más, siempre quiere más, y analiza el porqué, y la verdad es que me parece un pilotazo tremendo, y McLaren tiene una suerte de tenerlo junto con Norris, que Norris se ha visto ahí encajado detrás de Carlos, tampoco ha podido hacer mucho más, no ha podido tampoco tener otra estrategia, porque estaba ahí atrapado, entonces pues tampoco ha podido hacer mucho más, si Lando hubiera estado segundo, hubieran acabado segundo, y si Piastri hubiera estado cuarto, hubiera acabado cuarto, por tanto tampoco podían hacer mucho más. Carlos tercero, Carlos también creo que ha hecho muy buena carrera, creo que ha hecho muy buen fin de semana, le faltó un pelín en clasificación, pero se quedó muy cerca, y en ritmo de carrera era más rápido que Piastri, pero tampoco podía pasarle, y el factor estratégico, pues con la bandera roja, pues todo se fastidió, pero Carlos se va de aquí con un buen podio, muy contento, creo que ha hecho una labor de equipo muy buena también con Leclerc, Ferrari necesitaba este resultado, y más sobre todo, de la forma que lo han conseguido con Leclerc también, lo importante, lo ha dicho Carlos, era que Leclerc ganase el gran premio de hoy, así ha sido, y creo que Carlos se va satisfecho, porque el ritmo lo tenía, pero no ha podido pasar a Piastri, y ha tenido esta fortuna de cuando se han tocado con Piastri en la primera vuelta, pues que haya salido de la bandera roja, y haya podido reiniciar tercero, porque si no, pues su carrera hubiera sido muy mala suerte, pero por lo menos en este aspecto pues la ha tenido, ha tenido buena fortuna. Mercedes se ha dormido con la estrategia de Russell, podrían haber, se han comido un undercut de, bueno, casi se comen, un undercut de Verstappen espectacular, ha tenido suerte de que Verstappen no ha podido pasar a Russell, pero iba dos segundos y medio más rápido, pero han estado lentos con Hamilton, han estado lentos con Russell, y porque no se podía adelantar, si no en un circuito normal, esto pues no hubiera, no les hubiera salido bien, y no han estado acertados, más allá de que, pues bueno, sabiendo que no se podía adelantar, pues han salvado los muebles, Russell ha aguantado como un jabato a Verstappen, siendo que aunque no se pueda adelantar, tienes que aguantarle ahí detrás, y Russell con más de 65 vueltas de neumático, no sé cuántas ha hecho, pues ha aguantado como un jabato, y ha salvado una P5 para Mercedes, y luego Hamilton con la P7, si no recuerdo mal, que bueno, pues que Mercedes se va con esto a casa, pero a nivel estratégico, han dejado mucho que desear, y no han estado avispados, sin un circuito normal, pues esto les hubiera costado mucho más, y para acabar con Aston Martin, pues bueno, otro fin de semana para olvidar, otro fin de semana difícil, que parecía que iba a ser mejor, conforme estábamos viendo los libres y demás, en clasificación, pues hubo tráfico, no tanto tráfico, para estorbar a Fernando, creo que realmente Fernando, donde pierde tiempo en Q1, es en la última curva, antes de la entrada a meta, que se encuentra varios coches, ahí sí, yo creo que en la de salida del túnel, no le estorban prácticamente nada, que sí que es verdad, que ese tiempo que pierde, en la última curva, antes de entrar a recta de meta, puede ser que haya dos o tres décimas, ahí no lo discuto, o incluso más, vete tú a saber, pero antes no le molestan nada, para mí no le molestan nada, y bueno, Fernando podría haber pasado a Q2, luego ya haber pasado a Q3, hubiera sido otra historia, pero bueno, al final, pues es Mónaco, te puede pasar, y ya pues todo el fin de semana, se vio, pues, se vio sujetado a eso, se vio sujeto a eso, y luego también, toda la estrategia, que estuvo haciendo Fernando, durante toda la carrera, para darle, ese colchón a Stroll, después Stroll tiene mala suerte, y pincha, todo ese valgarete, y para rematar, al final de carrera, Fernando se entera, de que no estaba en P10, que estaba en P11, y que no estaba puntuando, que el equipo no le estaba diciendo, en qué posición estaba, cosa que me extraña, pero si lo dice Fernando, pues será verdad, así que bueno, un gran premio, en el que Fernando, creo que ha sido doblado, no sé si una o dos veces, o sea, una seguro, no me acuerdo si, si ha sido doblado dos veces, y que el año pasado, pues estuvo luchando por la victoria, al final, esto va evolucionando, esto va cambiando, esto va evolucionando, y pues bueno, ahora Aston Martin está en un momento, en el que tienen que cuadrar, donde están, tienen que cuadrar ese paquete aerodinámico, tienen que cuadrar todo, porque ahora mismo, pues Aston Martin, si no consigue mejorar un poco más el rendimiento, pues se van a ver, pues van a sufrir mucho, y Fernando, no se lo merece nadie, pero Fernando, especialmente, tampoco se lo merece, pero bueno, hay que tener paciencia, hay que esperar, y bueno, pues a ver si van saliendo de esta situación, aunque pues llevamos dos grandes premios, que han sido pues prácticamente, obviamente para olvidar, por un factor o por otro, pero el Aston Martin no ha estado competitivo, y esto pues obviamente, se tiene que mejorar, y se tiene que trabajar, así que nada chicos, hasta aquí mi análisis del Gran Primo de Mónaco, espero que os haya gustado, si es así, dejarme un buen like, suscribiros si no lo estáis, porque me ayudaréis un montón, a seguir realizando nuevos vídeos, no me enrollo más, y nos veremos en el siguiente, chao.